¿Qué tenemos aquí? Un cuento. ¿Cómo se llama este cuento? ¿Quién está aquí? Más fuerte. El pollito amarillito. Mira. Mira para acá. Puso la gallina un buen chiquitito y nació un pollito. Un pollito que era amarillito como una bolita de algodón. El pollito amarillo era del color del sol. El pollito estaba triste. Ay, porque él quería ser grande y poder viajar, conocer lugares, tierras, visitar, mares con piratas y montañas de sal. Veamos acá. ¿Qué más tenemos acá? Pasa. Los demás pollitos Mira, pasa. Se reían de él. Solo su mamá, que siempre le creía, le decía, cuando seas grande lo conseguirás y lejanos sitios tú conocerás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video